De pequeña me encantaba jugar a ser comerciante. Mis tíos tenían una pequeña tienda en el pueblo de mi abuela y me encantaba ponerme detrás del mostrador y aconsejar a la gente, compartir con ellos y ayudarles. Soy Ana Rodríguez, agente inmobiliario en Barcelona, y estamos en Animal Living. Animal Living es el resultado de 10 años de experiencia en el sector plasmados en mi marca personal. Me convertí en agente inmobiliario porque me encantan los hogares, me gusta la decoración, pero sobre todo tratar con personas. Les acompañamos de principio a fin para que se sientan seguras, pero sobre todo bien asesoradas. Y es que me gustaría cambiar la percepción de las personas sobre nuestro oficio. Mucha gente nos considera simples vendedores, cuando la realidad es que trabajamos con personas a encontrar su hogar ideal. Y ahí es donde queremos marcar la diferencia. Nuestro proceso se basa en tres pasos muy básicos. El primero, una buena valoración. De esto depende el éxito de la operación y no es nada sencillo. Hay que buscar un delicado equilibrio entre maximizar el valor que va a obtener el cliente y que el precio sea realista y que haya un comprador que lo pague. Segundo, presentar el inmueble de la mejor manera posible. Solo tenemos unos segundos para dar la primera mejor imagen. Esto depende de unas buenas fotos profesionales, videos profesionales, homestaging, planos y sobre todo textos que inspiren, que hagan sentir a la persona que está viendo esas fotos como si estuviera dentro de esa casa. Y el tercer punto es el marketing digital. ¿Qué quiere decir? Es ir a buscar al comprador allí donde esté, en portales nacionales o internacionales o colaborando con otras agencias, porque nosotros lo que queremos es que nuestro cliente esté contento. En Animal Inmium ayudamos a nuestros clientes a vender o alquilar sus inmuebles. Lo hacemos tanto para personas particulares como para inversores o patrimonialistas. Lo que me hace diferente a los demás es una combinación entre rigurosidad y empatía. No podemos fallar en una operación tan importante, una operación que para muchos será la primera y la única en su vida. Hay que entender muy bien qué es lo que mueve a alguien a buscar un piso o a venderlo. Tengo claro que un propietario del piso de alquiler quiere dos cosas. La primera, que le cuiden su inmueble y la segunda, que le paguen puntualmente. Nosotros nos encargamos de todo eso. Una vez hemos encontrado el hogar de tus sueños, te ayudamos con todo lo que para ti sería un incordio. Documentación, financiación, redacción de contratos, presentación de impuestos... Lo que queremos es que tu experiencia sea 100% gratificante y que nada te preocupe. Nos gusta generar confianza en un momento de la vida tan especial para muchas personas. La compra de un piso es algo totalmente emocional. La gente tiene que sentir que es su hogar y te das cuenta de ello cuando le ves la mirada en el momento que hacen la visita. Las casas tienen energías igual que las personas y la magia ocurre cuando esas energías convergen. Confía en Animal Living si te quieres sentir acompañado y bien asesorado. Estaré encantada de hacer que ocurra. Tus objetivos son los nuestros. Te espero en Animal Living.